Regresamos amigos a las carreteras nuevamente, continuamos en el modo online nuevamente aquí con los panas Somos como 6, los videos de los autobuses salieron geniales, les gustaron y pues ahora decidimos traernos los camiones Estamos en el mapa EAA, es un mapa de Brasil que tiene pues varios de los países sudamericanos Tiene rutas muy interesantes y pues hoy vamos a descubrir unas más Traemos camiones muy interesantes, ahorita es de noche pero pues ya casi amanece Igual y se alcanzan a ver un poco, yo traigo un International Workstar Aquí al lado el Lucas trae un Scania 113H Aquí al lado el Tony Jair, creo que trae un Volvo, creo que es un FH16, dice por ahí Traemos otro, un FH16 también pero más anterior Otro igualito también aquí Y en el extremo pues tenemos un Mercedes Antorraxor, uno de esos Y pues nada, aquí estoy con los panas, hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Saludos ¿Qué onda bebecita? Cuando quiera Bueno, pues vayanle dando, yo me voy hasta atrás pues para verlos a todos, ¿no? Y yo los sigo porque yo no tengo la ruta Ok, sale Rimas primero Y pues tenemos este sonido de reversa muy peculiar, un poco hartante Ok Vámonos Mira que ruta difícil, ¿eh? Sí, es de trocha o normalita No, 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 difícil, difícil Ah, ok, bueno, a ver, denle Pero ustedes si escuchan los motores de los demás, todos, o no Se escuchan, se escuchan bajos Pero sí se escuchan Ah, porque yo literalmente solo escucho Configurarlo, configurarlo creo Sí Bueno, pues ya será después Porque ahorita pues ya ni, ya ni como Pero, ¿a poco sí hay algo para configurar eso? Claro Ah, bueno Pues nada, nos fuimos A ver qué tal está esta rutina Y no tenemos que tomar el puerto, ¿verdad? No No, no, no No, si no Bueno, con los buses ayer nos alocamos un poco Así que ahora ya, tranquilitos Culo, güey El gobierno Ah, mierda Ah, nada, miércoles Pero vio una rotonda ahí No, todos se la pasaron No vio una rotonda, no se ve nada ¿Vio una rotonda? Sí Ay, no, espera que hay bache acá Y hoy con el camión pegado al suelo Uy Bache es como tipo México, mira Wow Esquivándolo Bienvenido a la verdad Bienvenido a la verdad Otro más de gobierno Eh, eh, esto está re duro esto bache, boludo Cuidado, cuidado Eh, eh, eh No, ni forma de esquivarlos No, está por todo lado Sí Por todos lados Por arriba y por abajo también Sí La mercadería, boludo, del camión No va a llegar Claro, me va a llegar sin suspensión Sí La carretera de Perú Bueno, yo traigo los dos remolques Los dos remolques llenos de inmigrantes A ver si que A ver cómo le hacen Van a llegar muertos Igual que lo que pasó No, ese hueco La miércoles Literal No va a romper los muelles Y van para Estados Unidos Imagínate desde aquí de Brasil Hasta el Gabacho A la mierda Tienen que cruzar el río de Colombia Y sí Y el canal de Panamá Oh, mira esta ruta Yo no tengo esa ruta A mí no me sale en el mapa No la mapeo en el güey Estamos llegando a Paraguay Vendo a Paraguay La ruta de inmigrantes Sí Ya se hizo de día Lo pasó rapidísimo la hora, guacho Sí Oh, córrele, descanso Ve, todos van bien Adelante No, pero ahí voy con un camión Formula 1 Oh, pues sí Que Formula 1 Mira, va a ser lentísimo Va a ser pegadísimo Solo esta mierda ¿Qué Formula 1? Tened cuidado que acá Los baches que hay acá Los baches que hay acá Te lo vas a cober todo Bueno, me tenés que ir esquivando Frenen un poco Porque hay baches re duros A la miércoles Opa, ese pelu esta vaina A la miércoles Yo me voy saltando Yo me voy saltando Al culo La cabina Se me está cañando Los muñecos Oh, qué buena ruta Trachita Oh, chacha ¿Cómo va tu cabina? Traten de no romperlo Porque, uh Acá, acá Frenó un toque Cuidado Alá, mierco No, hay que esperar mejor Hay que esperar A lo de más Va, dos segundos Cuidado cerrando, muchachos Ah, mierda Ahora está acá Ahora está acá Mierda Cuesta una banda Cuesta una banda avanzar acá Uy Uy, guacho Pasá con velocidad Porque cuesta una banda Avanzar acá Vamos Salganse, salganse Salganse que voy Salganse que voy Salganse que va sin frenos Va como Gordon Va como Gordon Uno, sí pasó Lo... Pasó, pasó Lo... No... No me shockee a nadie No 9 de daño y el remol que 3 A la mierda costo una banda para salir esos 8 Si Y yo con un doble Acá vamos a frenarnos Para frenar los mas Hey como va el inter Agarra o no agarra Agarra o no agarra A la miercoles ¿Nos quedamos? ¿Estacionados? Si estacionemos a Los dados del Camion de tanques se mueven Pudieron pasar o no? Ya Jessy no vas a falta Sasha Estan pasando con remo Boludo a mi me costo Me costo avanzar una banda Si a mi tambien ¿Las damos? Ya Estamos re vi ¿Cuy paso o vas a...? ¿Que vas a hacer? Estoy arrancando pero... La cuesta es la caja Mi cuesta no anda Es que estoy llevando piedra Ve a mi la aldea Ve a mi la aldea ¡Perú! Encuentra tu llama Si Vamos a saquearles los cultivos Vamos a saquearles los cultivos ¿Ves? Estamos pasando por... Comunidad no contactado Ya llegamos al centro de Lima mira A la mierda Si Al centro de Lima Mira Otro charco Hermosa mañana Ah si es hermosa mañana ¿Otro charco? Yo como mexicano soy experto saltando charcos ¿Ah? Ahí lava el auto Jajaja Si A la mierda No esto igual es estar mas normal Si Estamos fuera de bromas Aquí en la realidad debería de chispear el... Los pobres del agua no Los pobres del charco no Si Que haga... ¿Dónde mierda acá? ¿Vienen bien los de atrás o...? Vamos bien Cuy, te está yendo a la mierda boludo Si Espera 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 Ahí Aire Aún Me gusta el vuelo de la... Antigua generación que suena los cambios El turbo del... El turbo del... De aquí Ajá Tube y baja Como ayer el coche Ah si, como anoche Me gusta el vuelo de la izquierda Digo que... No, no, no No, no... Parece a las carreteras de agua fría Si, todas podridas Si, pues si tienes razón Todas podridas Si, se parece al tercer anillo ¿Para este? La pregunta Si ¿Quién fue el loco que nos puso atrás de esta ruta? Larizón A la mierda Cuidado Cuidado ¿Solo eres tú no? ¿Eh? ¿Quién más es aquí? Avanzo hijo de puta, no te quedes La caja se satora, se satora ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo hablamos? Se llenó de mugre el auto este ¿Qué pasa? Tengo bastante para avanzar Tengo bastante para avanzar ¿Tú escuchas cada vez que hago cambio? Sí, sí, sí lo escucho El Chiu ¿Cómo? El Chiu ¿Cómo el Chiu? El Chiu El Chiu Hazlo por el video Claro Te parece también al freno de aire del Mercedes Mercedes El Chiu 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 con los buses. No, igual los buses tienen más velocidad igual. Sí. Ya hubieran chocado muchos. Eh, ahí construcción adelante, eh. Están quemando las casas de los indígenas, eh. Tu casa. Vamos a visitar la abuela. La abuela, ¿cuál? Tu casa, dicen. Vamos a visitar a Mamacoco. Acá hay más guache, cuidado. Mamacoco. Uy, es el niño de la guitarra. Baja. Uy. Una excavadora de Caterpillar, creo. Vamos a recordar este, al mapa del farming, ahí. Sí. Uh, baches, no. Bajen, bajen, frenan más, baches. Tengan cuidado con la velocidad. Repeten el límite de velocidad. Es límite, no hay ni límite, vos. Manu, hay que cuidar la suspensión, mano. Me voy a matar. Tipe. A la mano. A la mierda esto. Cuidado, Sasha. La caja está sufriendo, ¿verdad? Sí. Ah, la mano. Me parece, creo que así es la carretera para ir a Machu Picchu. Vía, 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 en auto, porque también te pedí bien. Ah, la mierda acá. No. Ah, la, la, la. Y las ciudades también, ¿no? Esperá, porque tengo el otro sello, porque me quedé acá. Hasta la cagüe tú, Scania. Scania está viejo, bol. Es mí también. Otro viejo. Manu, nos tiene que llevar al servicio de automotriz. Concha de su madre. Por un lado, muchacho. Retrocea, retrocea, retrocea. Por un lado. Por un lado. Espera, espera, me vas a pegar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Qué descanso. La sirena, eh. King ya alto. ¿Por qué no se pudo por ahí? Sí se puede, pero el cubino va a pasar por ahí. Eh, pero baja el eje, creo que tiene la dos. ¿Qué pasa si viene pasando? Signos de interrogación. No, se va a quedar también aquí. No, mano, pero maniobra. Espera, yo esto lo saco porque lo saco. Por algo tiene volante. ¿Te los empujo? Sí, el volante. Vamos a lavar las ruedas. Guarda, suba, está en pensión. Pon el bloque diferencial. Sí, lo que ve. Se lo lleva, se lo lleva. Se lo lleva a la corriente. Uh, se lo lleva. Aquí lo veo. ¿Pasa algo? No, no pasa. 5, sí. Si pasa algo, lo empujo. Está avanzando, pero de a poco, de a poco. Sí, acá falta un autoguía. Col, pasa por la izquierda. Tienes que pasar sí o sí por el bosque, si no te vas a quedar vos también. Y tenés doble remolgue. Pasá por la izquierda. En vez de ayudarlo, lo esquivé. Es su problema. Es su problema. Aumentado la suspensión, ¿cómo se van a ir con su suspensión baja? Qué abusivo. Mira, hasta el descanso no puede ni avanzar. El descanso no puede. Ahí avanza, ahí salió, ahí salió, ahí salió. Salí todo para atrás. Salí todo para atrás y pasa por la izquierda. Es más, ¿te imaginas la brusca acá con el camión ahí de top para abajo? ¿Pudiste? Sí. Esta zona está buf, pero... Pasamos, no. Todos pasamos. Retrocede, retira para atrás. Ponle el cabrón, está ante un árbol. El de Pintaniz. Sí. Ahí está, ahí está. Pasá por atrás, no más, por el otro árbol. Ya está. Vamos. 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 Vamos en el río. Está subiendo la suspensión. Sí. Es el descanso de burro. Sí. 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 Está subiendo la suspensión. Está subiendo la suspensión. Sí. 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 ¿Puedes verlo? Sí ¿Verdad? Llegando al pueblo hay que almorzar, eh O vos tenés que estar tu comida en el camión, boludo Cuidado Y el de atrás Hey, va muy pegados ahí atrás A mente le caí subida ¿Qué decía caí subida? La caja no subida normal, el anterior estaba matando una caja Escaña será el camión que hemos vendido en Brasil Si No Volvo No sé No, pero es caña creo que se ve más En Perú que creo Volvo también se ve, pero un poco Es caña, ok Es caña, caña sí Ajá Los Volkswagen Esa es horrible Cabina de man Sí Lo único que hace este Volkswagen es poner su loguito Sí Pues sí Pues sí Las cañas son Volkswagen de hecho No, pero el motor El motor es hecho por ellos En cambio Volkswagen es de... Compra el motor de otra persona En este caso En este caso creo que es Pumins ¿Pumins? Ah Sí, pues sí ¿Cuándo están campeoneros, güey? No... De lo pat jueña ¿Te gustaba agarrar la palanca, no, Chiquito? Ja 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 ja... Le gustaba quedarse a dormir en el camarote con el conductor Ja 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 ja.. Ja ja ja... Frenar, frenar acá porque... Ah, no, el freno motor se hace en la cordillera ¿Frenaste? ¿Frenaste o te chocaste? Cuidado el de atrás, freno Aplico ceros Frenense porque es complicada la curva Cuidado, aplico ceros Uy, que esta cosa se frena en seco Así Uy, una caída aquí ha de ser terrible Si, oremos La espela es más linda de la vida Pero no tan terrible como caer en la frame zone O no tan terrible como caer en los brazos de ella La toxica, la toxica Hace como 5 años están reparando esta carretera, creo Mira tu granja a la derecha Si, sus paisanos mira 30 párramos Parece un bunker La casa de playa de col, mira Un bunker, parece un bunker de la segunda guerra Se me hubiera imaginado que los nazis hubieran llegado a Brasil ¿Que los qué? Que los nazis hubieran llegado a Brasil Por el río Amazonas Un submarino nazi Pues de hecho si llegaron a Argentina Y ahí se quedaron Al final de la guerra Si, si en Argentina se quedaron Hay una película De hecho también se enamoró que ahí se murió Hitler En Argentina Claro, porque hay una casa Que es una réplica Literal, en el sur hay una réplica Que se parece a la de Alemania Pues ahí está Está al frente de un río Y también hay bunkers Ahí en Argentina Uy, acá entran sus camiones Si, si hay una cantidad de cosas En el sur está todo Si De hecho también se organizaban eventos nazis en estadios Y eso en Argentina Hace mucho Una vez en una final creo En el mundial Estaba ganando a Alemania Y Hitler el canceló el partido Hay una foto Hay una foto de un evento Acá en Argentina Todos con las banderas nazis Si, exacto A eso me refiero ¿Está Hitler? Si Uy, la puertita esta Cuento que alguien la pelma ahí El chacha, el chacha Cuidado Si Habrá una tienda Para que hagan compras por aquí Una tienda No, mijo Uy, hay puente El puente Este puente se rompe Pasado junto Y yo culmino Inaugurado en el año 80 Uy, está súper delgado Ah, Sasha se chocó Sasha se chocó ¿Con qué? Con el puente Con el puentecito Y venía pegadito a Sasha Volverse a ver solamente Ah, la mierda No, la mierda Cuy, cuy Paró un poco Te lo comiste Frenen, frenen Frenamos, no Les dije No, Sasha Sash, eh Presionate Para quitarme la carga Y voy a presionarte Al mismo tiempo Orale Tora Me va a romper el espejo Sí, me lo iba a tirar Tony, yo creo que sí me lo tiro Sí, me dio un fregadazo No me vio Ponte la carga Ponte la carga Mova el orto Mova el orto Hay que esperarlo Pero move el orto No es que me estás Me estás Matando el camión No lo moví Me rompiste el foquito El remolque Por va, oso A ver cómo pasa De chacha lo hueco Ahí vienen ya Denle Ya vienen ¿Ya? Sí Espera, espera, espera Vamos Miren el descanso No, casi lo matan Miren el descanso Miren el descanso Va bien descansado Dale 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 COVID Miren el descanso Vamos, se fue uno Llegó ¿Quién me movió? Un ticket Ah, un ticket no puede Ah, la miércoles, 32 de daño Acá hay un día bacha Así que voy a otro Eh, ya me lo paso Como si nada Oh, la mierda Daño, daño Daño Es una plantación De marihuana En plena carretera Hay que cargar el camión Sí ¿Cuánto teníamos el aso? Estoy adivinando Voy a ciento ¿Cuánto? 120 Adivinando el camino Ay, no Me salí Se mató Sigue plantación Hay un cementerio Ahí también Sí A la mierda Esto A la mierda Ya, ya salí ¿El clóset? Ya, no monten En la mano ¿En la cementerio? Sí En la cementerio Ah, la huella de cola ¿Cómo mierda? Es la carretera O está todo llena Mamá coco Mamá coco No hay gente Una piedra Medio a medio ¿Cuándo terminaste la carretera? No hay gente Está en construcción No, a menos Sí, por lo menos Sí, a menos Sí, a menos Sí No normal A la mierda Ibai llega adelante Me quedo con una llorona O qué sale A la mierda No, eso Imagínate toda la noche ah la mierda, la cabine esta saltando pium pium yum ala mierda ala mierda hay un perro viste el perro en el cementerio mirá tu izquierda mirá tu izquierda ah si el perro en el cementerio había uno si había otro que atrás estuviera bajada ala mierda no, casi me mato pero te digo que reduzca la velocidad ala hay un puente no, este puente no soporta ni un camión no, no, hay que esperar hay que esperar no soporta ni una bicicleta se cuente que me quedo acá, esperame no, no lo pasen rápido porque se van a caer no, se ven como van los huecos a ver como pasa la gente puedo, puedo, pero me hizo disculpa si, acá tenes bache, tenes cuidado va a salir volando tu camina si, acá tenes bache yo me quedo yo me quedo como pasa acá no hay quien come hay alcohol seguramente la salsa se quedó atrás ahí viene creo que si viene que cuiii que pronto se cae el punto mi camión de mierda ahí que? tu camión parece una vaca ¿Un tío? ¿En la cara? ¡Una vaca! Una vaca No había pensado así Estos cinteres acá los usan para transportar el container del puerto Ah, sí, pues sí Están fuertes como una vaca Se quedó uno, el Sasha se quedó atraso Hay que esperarlo ¿Te quedaste gol? No, pero se me detuvo y se me apagó Ah, la mierda Ah, el poder cum ints Sí Poder cum ints A romper la caja de cambio ¿Dónde está el Sasha? Ah, la mierda, ¿quién pasa por ahí? Ya se quedó el Sasha, que fue Se mató, se quedó el cementerio ¿Pasa? Se quedó el cementerio, ¿sabes? ¿Estás viendo a mamá Coco? Uy, el puente ¡Toni! ¡Ah! ¡Ay, mamá Coco! ¡No! ¡Se muere! ¿Qué te vas a poner ahí? Ah, pues ¿cómo no cheques para atrás? El quickie El Sasha, el Sasha se quedó a la mierda Le atraso, boludo Sí Se echa de reversaje sin ver No, no No va a poder pasar Bueno, pasá ¿Por qué no va a poder? El Sasha se quedó ahí Porque está todo... Se quedó todo chocado ahí Dado vueltas Me cuido esta madera, está... Está peor que Chaco ¿Chacón? Se desarma el puente Hubieran pasado el puente así como iba A ver qué pasaba Casi me... Casi me caigo Sí Lo hubieran pasado así No sé cómo va... Vamos que la licencia me la gané en un bingo, vamos No, no Y hay una tómbola No sé cómo va 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 Y hay una tómbola ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué pasó? Me quedé... ¿Cómo que te quedaste? No tienen que pasar tan lento el puente No tienen que pasar tan lento el puente No tienen que pasar tan lento el puente Aquí tengo una llanta en el aire ahí ¿Puedes o no podes? Sí Si no... Le tiramos al puente, ya está ¿Se puede pasar por abajo? Yo creo que sí se puede pasar por abajo Sí Yo creo Yo opino que creo que no Porque acá con cámara cero es un barranco Yo opino que creo No, mejor no Yo opino que creo Yo opino que creo Cu, tú tienes trainer, ahora voy a ayudarlo Yo no tengo trainer ¿La ayudo con trainer? No, 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 no No, no ¿Cuándo empujado? La célula dura nomás Acá en la serva cruzan los ríos en balsas Con un trailer y todo Riven no pasa ahí Y Riven no... ¡A la mierda! Dale, dale, dale Nariz mira cómo pases dale orégano a la mierda ahí mismo se quedó bueno te dije que compraras mientras michelán compras cualquier huevado michelán ahora cómo pasará el doble y ahí sigue de largo sigue de largo, no, 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 no te quedas ahí en ese hueco ahí está, ahí está, se queda a la mierda, otra vez por distraído de una, de una dice que tú estoy por acá toda la troca se va a caer ay, ay uh, pasó, pasó tranquilo, el poder, el poder de Scania boludo a ver va el doble el otro tiene doble carga boludo un doble a ver dice que falta el chacha creo que se fue el col no pasa directamente pero tiene doble a ver aposemos, aposemos apuesto el FIFA 23 dale col, dale ahí voy, ahí voy qué horrible camión muy bien, muy bien aca cae, aca cae eso, 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 va bien, va bien ¡vamos, feliz, ahora a los lados, a los lados, a los lados a los lados mirá, mirá, pasó oh, papá ya no se la ¿pazó? ¿que hiciste? se se hiciste así pasó el doble pasó el doble pasó nomás si oh, me está llenando todo de tierra Tengo que tomar la curva Oh, como salta No, como voy a subir el eje Oh, se largó a llover encima No, va a llenarse de barro Rebaches y barro adelante Oh, está lloviendo Uy, te lio Estorcio Estorcio ¿En serio? Sí, sí No, se estorcio Ah, ya salí Y ahí viene el Tony Uy, pasen rápido porque casi se quedan estancados Adelante mío hay un bus que se quedó estancado ¿En serio? Sí Dale, cuy, necesito que salgas ahí Hombre, ayúdeme No, agarrame Ahí sale, ahí sale No, todo se lleno de barro Para todos se está lloviendo, ¿no? A mí sí Sí, está lloviendo, está lloviendo Qué hecha mierda, ¿no? ¿Cómo le acelera a tu jovencito? Sí Sí Sí, traigo un K Ay, achis Me estoy quedando aquí No, vamos a seguir No empujo Sí, empujámelas No, no te creas Ahí va Ay, ya voy, he hecho de daño A ver Ah, sí Uy, no, ya se atoró aquí ¿Se atoró? Creo, sí Se atoró por la derecha Por la derecha Sí, por ahí voy No te muevas, no te muevas No te muevas, que te lo voy a empujar un ratito A ver si va a empezar A ver si va a empezar Y no te muevas Pero no te muevas enfrente mío, cuy Y no te muevas Y después me pasa y me cierra Y voy a cinco kilómetros Uy, ya llevo once de daño Qué bonito Es complicadísimo esta rota, bol*** Sí No, no, no. 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 Yo estoy abajo. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Voy a querer agarrar? ¿Voy a querer agarrar? Sí, yo creo. No, pues yo aquí. Ah, podemos pasar, claro, podemos pasar el puerto. Sí. Si querés lo dejamos acá y pasamos la próxima con buses. Andale, sí, con buses. La próxima ruta. Sí, aquí por ahora. Por ahora ya. Yo aquí ya porque... No me puedo echar a la reversa. Ah, claro, sos J2. Ah, sí, eso es. Justo de noche, amigo. Sí. Ah, pues todo muy bien. Muy bueno, muy bueno. Yo te dije que iba a hacer una ruta mortal. Sí, muy un poco cansada porque mucho accidente, pero... Mucho accidente. Mucho... Ubi baja. Todos mis muñequitos tal vez están todos rotos. Yo voy enlodeado. Mucho control F9. Ah, está bien. Sí. Mira como terminó el... Mostrar la foto como terminó el otro. A ver. Ahí en general está. Bueno, no, pues por aquí lo dejamos ya. El video. Bueno. Perfecto. Bueno, no, pues... Despídanse o digan lo que quieran. Bueno, hasta luego. Yo les dije que... No olviden de seguirme mi Instagram. Sigan mi IG. Las minitas, por favor. Sí. Y en tu OnlyFans también. Sí, sí. Pero esa hay que pagar. El IG está. No olviden de seguirme mi Instagram. Bueno. En la link de... En la descripción. Jajaja. 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 Jajaja.